Porque esto está cortado Me voy a partir las piernas Tengo uno muy cerca, muy cerca, muy cerca Vale, me he cargado uno pipo Veo un opi, márcalo ahí Y veo infantería por las trincheras Vale, veo uno Muerto Veo gente saliendo del opi Que malo soy, tío Vale, tengo peña aquí Uno fuera Tienes que tener un opi por aquí Vale, veo mucha peña ahí Uno fuera No, no lo doy, tío No lo doy Hay otro aquí Fuera Por aquí tienes que tener un opi, eh Vale, vale Yo te duelo por detrás, ¿vale? Vale, voy a cojar posición para encontrarlo Y marchártelo Tengo gente, tengo gente aquí Espera un segundo, estoy detrás tú ya Tengo, tengo mucha infantería, eh Aquí, aquí, aquí hay gente Ese me está buscando, ese me está buscando, eh Aquí me está buscando uno, Kenji Uno fuera Está, está fuera el que me está buscando Lo tengo cerquita Uno muerto Por aquí no hay nada Otro me busca, no sé dónde está por aquí, eh, Kenji Vale, lo veo Ahí, 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 ahí En el humo En el humo No sé si se lo pide, no Vale, uno, no, uno por aquí Fuera Muerto Me tira una granada, me tira una granada Va, me ha matado Si esto ya va a caer en nada, tío Creo que lo he visto aquí Creo Ojo, ataque Hostia, 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 tú Que nos ha visto Tío Cagao No, que me lo va a quitar Que me lo va a quitar Puto mosca, se lo ha cargado, tío Me parecerá bonito quitarme el trabajo Intrusismo laboral Ah, ya lo sé Pero es que le tengo una manía a la artillería Eh, tengo una aquí Fuera Hostia, hostia, hostia Por detrás, por detrás Ten cuidado Vale, veo uno ahí No ¿Te ha cazado? No, pero que Aquí hay dos Aquí hay dos Uno Joder, que mal Hola Encima se encasquilla el arma, tío Se me ha encasquilla el arma Vale El culete Veo otro ahí Cazcazo Otro fuera Qué guarro que soy, tío Estoy campeando el HQ Y no me siento culpable, joder Oh, me lo he merecido Vale, veo ahí uno Fuera No, sigue otro Casa No, ese no era Ese no era el que leí Ah, vale Sí, sí veo uno Fuera Bueno, aquí hay uno, tú ¿Dónde? Ahí había uno Tú que te has descubrí el campeón del host Este El host El host El host El HPU What, tío Es que fallo alguna Vale, dos muertos más Mira, mira, sí, sí Están aquí, están aquí todos Están aquí, tío Todos Está aquí el El Garrison está ahí Oh, mierda Ahí hay uno Ahí hay uno Ah, bueno, esto ya está Hay un alemán Hostia Tú, lo que ha salido de aquí Ya, ya, ya Hostia, que estoy fallando ¿Qué dices? Vale, a los targets que se están quietos No, me han dado Ah, tío, ha terminado ¿Cuánto? 21 ¿Cuánto? Un M6 Craco Víctima Trojan Un 4-2 Sniper Americano Easy peasy Binomio con que Nos hacíamos este binomio Desde Desde el Day Zeta Mod Oof Oof